de un milito milito milímetros de José López a la Cruz de Macedonio Alcalá y de muchos más de hombres valientes y gramos de hembras que saben amar tierra donde Dios nunca muere no estamos aquí porque el destino ha sido cruzó, estamos aquí gracias a ustedes nuestros seguidores sea una larga y imparable lucha contra todas las asistencias del camino ven para una vuelta por nuestra historia no estamos aquí no estamos aquí no estamos aquí yo no estoy aquí bueno Los años de Oaxaca Y si dices de niño que yo no intercería pobre Desde esa fecha hasta el cambio Y miles de kilómetros recogidos Recuperar este concierto Compartiendo con ustedes nuestra pasión De pasión De la música A ver A ver A ver A ver A ver En cada escenario dejamos el corazón, para hacer de cada concierto, un momento más grato, nosotros ponemos los demás, ustedes los hacen éxito. En cada escenario dejamos el corazón, para hacer de cada concierto, un momento más grato, nosotros ponemos los demás, ustedes los hacen éxito. En cada escenario dejamos el corazón, para hacer de cada concierto, un momento más grato, nosotros ponemos los demás, ustedes los hacen éxito. En cada escenario dejamos el corazón, para hacer de cada concierto, un momento más grato, nosotros ponemos los demás, ustedes los hacen éxito. En cada escenario dejamos el corazón, para hacer de cada concierto, un momento más grato, nosotros ponemos los demás. ¡Gracias! 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 ¡ snipitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haz de los sencinos! ¡Gracias! 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 ¡Se escucha el pinche grito Chihuahua! ¡Alevo! Que se escuchen que andamos bien pinches contentos y andamos bien, perdón, esperando los pelones en esta noche. Vamos a continuar viendo desde la bolita música y viendo desde las bolitas que tenemos en el repertorio de la que ya conocen. ¡Estábamos pendientes con ustedes y ya estamos de regreso! ¡Alevo! Ya saben que por nosotros no le amanecemos y ya se la saben. Así que vamos a enviarles a los pelitos moritos y poniéndelas a todos ustedes. ¡Alevo, bolitos! ¡Se llama! ¡Se llama Plata por el Vida, no sé! ¿Ya viene a empezar? ¡Alevo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!